Deliciosa, saludable, fácil y económica ensalada de lechuga y aguacate. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación necesitamos una lechuga crespa previamente lavada. Esta la ponemos en un recipiente y le añadimos agua hasta cubrir. También añadimos media taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Continuamos con una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortaremos en cubos pequeños. Posteriormente la reservamos. Ahora ocuparemos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo cortaremos muy finamente. Al igual que la cebolla, este también lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora continuamos con un tomate maduro. Este lo lavamos muy bien y lo cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos y reservamos. Es el momento de ocupar un aguacate. Este debe estar maduro pero firme. Lo abrimos a la mitad, retiramos su semilla y su cáscara, luego lo cortamos en cubos pequeños y reservamos. Retomamos la lechuga y esta la escurrimos. Luego la cortamos en tiras no muy delgadas. Y ponemos en una ensaladera. Luego agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos. El tomate. La cebolla de huevo roja. El cilantro. Y el aguacate. Como aderezo agregamos. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Y el jugo de un limón. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Tres cagre! Tres cagre! Pero... Pero... Pero...